muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a ver el pintado de una cosa muy especial la cual he decepcionado un poquito estoy hablando de los caballeros del zodiaco como algunos sabéis es una de mis series favoritas colecciono todo lo que tenga que ver con ellos me encanta la serie me encanta las figuras me encanta los cómics me encanta todo y nada pues salió una especie de kickstarter en el cual me metí ya después para unas figuras de estos de una marca bueno las figuras en principio tenían una pinta muy buena están muy detalladas y me dije de cabeza no existen figuras de caballeros del zodiaco en el mercado y las necesito quiero pintarlas quiero ponerlas y bueno las diseñaron para ser un equipo de Blue Ball y nada pues aquí tenemos la primera que pasa que han resultado tener un... si es cierto que el diseño es muy bueno la armadura si tú por ejemplo yo por ejemplo he cogido la... esta quesura de Capricornio he cogido una imagen de él para exactamente saber los colores como van dónde va un oro más claro, un oro más oscuro, los ribetes de qué color son, los patentes de qué color son y sí que es cierto que la armadura la han clavado en todo la armadura está clavada, aquí va una filigrana, aquí va no sé qué, estos cuadrados, estos triangulados, estos un puntito, las armaduras son clavadas, está muy bien, pero el resultado al final de sacarlas, horrendo, es que es un resultado horrendo, unas rebabas que no se pueden ni quitar, una resina que no puedes meterle mano porque parece que se va a partir en cualquier momento y esta parte, parte de atrás que ni encaja y tiene montado ya, o sea que es que no... no sé, son así, están muy... están muy bien diseñadas pero muy mal hechas en el proceso, ¿no? y eso, y me da mucha pena, la verdad, porque adiós están muy bien pensadas pero el resultado es muy regulero, entonces nada, voy a pintar las 12, tengo los 12 de hoy, los 5 de oro, los 5 de bronce, atena y patriarca, y haremos un vídeo de cada uno, después de 76 pintas de chura, ¿cómo lo hemos hecho? ya os adelanto que lo hemos hecho con una base de compra de Linnestaff, con los pigmentos dorados, que me parecen muy guay, quedan muy, muy, muy bien, luego tiene un lavadito y luego, pues nada, ir percibando un poquito más con dorados y tal, es que es un pintado súper sencillo, y queda súper resultón pero, pero los tropea un poco la calidad de la figura, ¿no? así que, nada, ya sé que se podrían arreglar esas lavadas y todo, pero es que es tan frágil la resina que como lo metaman ahí, es que, es que de seguida me la voy a cargar, y de ese cargar me la prefiero que desear así que, nada, por mi parte, eso es todo, vamos a hacer, os digo, una serie de vídeos enseñando todos no todos, no todos están tan mal como esta, pero, pero bueno, están todas tienen sus efectillos así que, de momento, bueno, tenemos a chura, vamos a intentar olvidarnos un poco de la calidad y a disfrutar del pintado de esta gente con los pigmentos de Linnestaff, que molan un montón, luego haré otras versiones a ver si, sin meterle tinta, porque la verdad es que tiene tinta, tiene Rayclan, y luego tiene un barnizado mate a lo mejor, podría probar, volver a darle unos perfiladitos de, otra vez, de los pigmentos, para que brille más, y un barniz brillante, a ver qué tal queda seguramente más, pero, pero bueno, porque brillen un poquito más pues nada, chicos, esto es todo, los dos contenidos de pintura, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo, y hasta la próxima, ¡Chao! 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 C troop JuliaTu ¡Chao! Yo P pumped ¡Chao! ¡Chao! Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!